Bueno, señores, me he llegado ya a lo que parece ser la zona del boss final de esta parte, ¿vale? Túnel sellado. Bueno, vamos a ver qué nos depara este combate y espero que sea un combate emocionante, ¿vale? Y divertido. Vamos para dentro, al combate. Señor de Onice, hostia, contra este ya peleé una vez. Míralo. Míralo, tío. ¿Me vas a dar? ¿O no me vas a dar? Déjamelo. Era un no-hit, ¿eh? Prácticamente. ¡Hala! Que se ha enfadado, se ha enfadado, señores, se ha enfadado, ¿eh? Vaya flipar, tío. Toma. Si no te dejo castear tus mierda de ataques que metes, tío. Ni siquiera me he buceado, ¿eh? Para que veas que quería un combate igualado. ¡Eh, eh! ¿Qué está haciendo? ¡Un agujero negro! ¡Dios! ¿Este tío qué es? ¡Joder! ¡Qué flipado! Pues si no tienes poder. ¡Ah, fuera ya, hombre! Señor de Onice. Bueno. ¿Espa' dónde, señor de Onice? No creo que me interese. Bien de lo que sacaba. Pero bueno. Pues ya está, familia. Un boss más para la colección. Ya lo habéis visto que no tenía ni media hostia. Llego a tener esta mina infinita y me lo hago en cero coma, ¿no? Y sin parar y no me da. Pero bueno. Eso no ha sido así, obviamente. Muy bien. Nos vemos en el siguiente boss. Muchas gracias y hasta luego. Chao, chao.